Porque vamos a estar aquí, aleluya, y sabemos que el Señor nos va a hablar Y ya para terminar hermano, es para mí un honor presentar ya nuestro sexto No es el sexto predicador, pero nuestra sexta sesión Él es un buen amigo de Restaurando Familia Cada vez que predica, ciertamente esos mensajes quedan en nuestro espíritu, en nuestra alma Él es el pastor de la Iglesia de la Roca en Hollywood, Pastor Ryan Crosley Aleluya ¿Por qué no alza sus manos hacia los cielos por un momento? Señor en este momento envía a tus ángeles a este lugar Manifiesta tu gloria y tu poder en este lugar Como solo tú lo puedes hacer Señor Abre nuestros corazones ahora mismo Señor Yo pido que hagas algo sobrenatural aquí Y nos ayudes Señor En el nombre de Jesús Privilegio ser parte de esto Amén Privilegio ser parte de esto Honro a todos los predicadores, a todos los pastores Coordinadores de Restaurando Familias A nivel internacional Todo lo que hacen para avanzar Lo más importante que podríamos enfocar es la familia Yo creo que todo pastor puede confesar que La mayoría de nuestra consejería es consejería familiar El 85 al 90% cuando alguien toca la puerta de la oficina Pastor necesita hablar con usted Siempre, casi siempre Es un asunto familiar Entonces esto sin duda es el enfoque más importante Quiero traerles un aspecto hoy Anoche en el servicio nuestro hermano de Puerto Rico Volteo atrás y me miró de mi hijo pastor Yo sentí Que capaz que usted sentía ansia como ansioso Y yo le dije a él No yo estoy bien No siento ansia Pero si estaba siendo muy sensible el hermano Porque no era ansiedad Sino que Dios me había confirmado algo que Tengo que enseñar hoy Y algunas veces uno pelea con Dios No estaba peleando con Dios Simplemente quería confirmación Y ha habido mucha confirmación Mano rubio le conté antes del culto Y en la prédica del pastor Mendizabal En la familia más inesperada O no De todos los que subieron Dios puso un punto de exclamación Y dijo esto es Entonces le pido paciencia conmigo Le pido que abra su corazón Porque esto viene de antiguos tiempos Oremos una vez más Señor Jesús yo te doy gracias Yo sé que estás aquí Yo sé que esto Va a ser una diferencia en alguien Les va a dar otro punto de vista De la batalla que peleamos con Satanás Y cómo ganarla Ayúdame hoy comunicar tu palabra En el santo y poderoso nombre de Jesús Cuánto puede decir amén Con eso dicho quiero que vaya Primera Corintios capítulo 11 Y yo me he puesto aquí Sabiendo el tema que voy a tocar Me he puesto 50 minutos No se me enoje usted se aguanta Películas de dos horas y media Así que Primera Corintios capítulo 11 Versículo 1 en adelante Sed imitadores de mí Así como yo de Cristo Os alabo hermanos Porque en todo os acordáis de mí Y retenéis las instrucciones Tal como os las entregué Pero quiero que sepáis que Cristo Es la cabeza de todo varón Y el varón es la cabeza de la mujer Y Dios la cabeza de Cristo Todo varón que ora o profetiza Con la cabeza cubierta Afrenta su cabeza Pero toda mujer que ora o profetiza Con la cabeza descubierta Afrenta su cabeza Porque lo mismo es que se hubiese rapado Porque si la mujer no se cubre Que se corte también el cabello Y si le es vergonzosa a la mujer Cortarse el cabello O raparse Que se cubra Mire el versículo 7 Porque el varón no debe cubrirse la cabeza Pues él es imagen y gloria Todos digan gloria Imagen y gloria de Dios Pero la mujer es gloria Todos digan gloria Del varón Porque el varón no procede de la mujer Sino la mujer del varón Y tampoco el varón fue creado Por causa de la mujer Sino la mujer por causa del varón Por lo cual La mujer debe Todos digan debe No es opcional La mujer debe tener señal de autoridad Sobre su cabeza Por causa de los ángeles Y ahí hay una gran clave De lo que vamos a estar hablando aquí Como familias Pero en el Señor Ni el varón es sin la mujer Ni la mujer sin el varón Porque así como la mujer procede del varón También el varón nace De la mujer Pero todo Procede de Dios Juzgad vosotros mismos Es propio Que la mujer ore a Dios Sin cubrirse la cabeza La naturaleza misma No os enseña Que al varón le es deshonroso Dejarse crecer el cabello Por el contrario Por el contrario A la mujer Dejarse crecer el cabello Le es honroso Todos digan honroso Esa palabra también se traduce Gloria Es su gloria El hombre El hombre Es la gloria De Dios La mujer Es la gloria Del hombre El cabello Es la gloria De la mujer Por el contrario A la mujer Dejarse crecer el cabello Le es honroso Porque un lugar De velo Le es dado El cabello Se apretó Un poquito Aquí la cosa Y ni me puedo Imaginar en línea Pero le voy a decir algo Yo me crié en esto Yo me crié en esto Y yo me doy cuenta Que hay voces ancianas Que ya no están más Y si no se levantan Voces jóvenes Para predicar lo mismo Y enseñar lo mismo Que se nos enseñó A nosotros Lo vamos a perder De una generación A otra Y eso es lo que El diablo quiere Entonces yo vengo En esta mañana Para que no perdamos Cosas que protegen Nuestro hogar Cosas que protegen Nuestro matrimonio Y cosas que protegen La gloria de Dios Si usted me va a apoyar En esta mañana Alce sus manos Una vez más Señor envía ángeles Del cielo A este lugar Aleluya Necesito fluir Oh Dios En lo que tú me has dado En esta mañana Necesito Señor Tu poder En el nombre de Jesús ¿Cuántos pueden decir amén? Amén Puede tomar su lugar Está bien si me tomo El tiempo que necesito No puedo correr aquí Cada El título de mi mensaje hoy es Una casa gloriosa Una casa gloriosa Cada componente De la familia Tiene su rol Y tiene su designación De parte de Dios Y nosotros En conferencias como estas Enfocamos mucho En el aspecto terrenal De esos roles Amén En nuestra responsabilidad Como hombre Como proveedor Como sacerdote Como líder La mujer En su rol Amén Como madre Como la que cuida La que guarda La que lleva El día a día Del hogar Y hablamos De los hijos Y pobre los hijos Lo único que le podemos Decir a ellos Es pórtense bien Por favor Y hablamos mucho De los componentes Que nosotros Enfrentamos En la tierra Y creo que Algunas veces Nos olvidamos Que el hombre Y la mujer También tienen Un rol En el ámbito Espiritual Las acciones Del hombre Afectan El mundo espiritual Las acciones De la mujer Afectan El mundo espiritual Si usted No lo cree Solamente Recuerde Las palabras De Jesús A Pedro Cuando le dio La dinámica Las llaves Y le dijo Lo que atáis En la tierra Será atado En los cielos Y lo que Desatáis En la tierra Será desatado En los cielos El concepto Es La acción En la tierra Afecta La acción En el cielo El Señor Amén Nos dice En Isaías 45 11 Nos dice Acerca De las obras De mis manos Mandadme tú Ahora Nosotros no Mandamos a Dios Como que Él Nos sirve A nosotros Sin embargo Dios está diciendo Las acciones Que ustedes Toman en la tierra Las posiciones Que ustedes Toman en la tierra Afecta El mundo Espiritual Aquí En este lugar En este día Hay cienes De ángeles Aquí mismo No los puedes ver Pero la Biblia Dice que acampan Alrededor De los que Le temen Hay un mundo Espiritual Invisible Pero que Está respondiendo A cada Pequeña Cosa Que está Pasando aquí Algunas veces Usted se pregunta Por qué De repente De la nada Usted comienza A enfrentar Todo tipo De ataque Infierno En su casa Lo más probable Es que fue Por alguna Acción suya Y el diablo Entiende El poder Del rol Del hombre La razón Que él Ha estado Atacando Por décadas La masculinidad Salió Hace tiempo Atrás Gillette Con un comercial Que la masculinidad Era tóxica Hay un término Toxic masculinity Que ser hombre Es tóxico Por eso Por eso todos Tienen que Aún los hombres Están todos Apretaditos Hoy Los hombres De hoy Se parecen Mucho menos Hombre De los hombres De décadas Pasadas Y yo sé Y yo sé Que lo que digo Es correcto Ha habido Un ataque Sobre la masculinidad Ser hombre Fuerte Ser hombre Líder Con una voz Fija Ser realmente El sacerdote O el líder Del hogar En el mundo Ellos dicen Que eso es tóxico Pero Dios Dice Eso es exactamente Lo que yo Designé Eso es exactamente Como yo lo puse Así se maneja Así se mueve Una familia Adelante Un hombre Que se para firme Que es ese portero Que guarda Lo que entra Y lo que sale Que ama Su esposa La trata Con respeto Es sabio Con ella Entendiendo Que ella Es el vaso Más frágil Pero él No es un debilucho Amén Él es un hombre Fuerte Fijo Liderando Su familia El diablo Entiende eso Entonces El rol Del hombre Está Bajo Mucho ataque Todo este Movimiento Transgénero Todo este Movimiento Homosexual Es un ataque Directo Al hombre Quiere Minimizar Su rol Cuando nosotros Hoy Hablamos Del rol En el hogar Parece ser Algo Anticuado En el mundo Lo que vivimos Y el mundo Aún se burla De nosotros Algunos Dicen La biblia Es machista Y usan Un vocabulario De insultos Porque el rol Del hombre Y el rol De la mujer Están bajo Ataque Y le digo Que el que Mejor Entiende Esto Es el mismo Diablo Porque el diablo Estuvo presente En el edén Y observó Esa primera Pareja Y el supo Lo dicho Adán El supo El hecho De que Adán Recibió El mandato De Dios Porque el hombre Es la gloria Es la imagen Y la gloria De Dios El diablo Astutamente Entendió Eso Usted no va a ver Un instante Donde él Trató De engañar A Adán Usted no va a ver Un momento En la biblia Donde él Trató De llegarle A Adán Por algún Medio No El diablo Supo Cómo Él tenía Que hacerlo Cuando Dios Vio que no era Bueno que el hombre Este solo Y le proveyó A su mujer Amén Como esa ayuda Idónea El diablo Observó Amén Escúcheme Damas Por favor El diablo Observó La potencia Que esta mujer Tenía En la vida Del hombre Él entendió La influencia Que la mujer Tenía Sobre el hogar Él entendió Aleluya Que él No iba a tener Que tratar Con el hombre Sino que su punto De ataque Su punto De enfoque Iba a ser La mujer Y sabemos Muy bien Lo que nos Enseña La biblia Que él Supo Y pudo Engañar A la mujer Amén Porque Él le Supo Hablar A ella De una manera Donde ella Cayó Amén Y tristemente El hombre Falló Completamente En su rol Como dijo Como dijo El pastor Anoche Él no dijo Nada Él no levantó La voz Él no fue El líder Necesario Él no fue El sacerdote De su casa Y él Amén Como muchos Hombres Y no me lo Tome mal Se dejó Influenciar Por su mujer En un momento Donde él Tenía que ser Líder Donde él Tenía que Corregir En su hogar Donde él Tenía que Ocupar Su rol Pero el diablo Logró Penetrar Ese hogar Por medio De la mujer Y llegó A su blanco Que era Adán Y por un hombre Entró el pecado Al mundo No le eche La culpa A su mujer El diablo Entiende esto Pero el diablo Estuvo presente En Génesis 3 Donde Jehová Le dice A la mujer Que has hecho Mujer dijo La serpiente Me engañó Y comí Y Jehová Dios dijo A la serpiente Por cuanto esto Hiciste Maldita serás Entre todas las bestias Entre todos los animales Del campo Sobre tu pecho Andarás Y polvo Comerás Todos los días De tu vida Y en el versículo 15 Él marcó Un odio Que existe Hasta hoy Porque Que Dios Dijo Pondré Enemistad Entre ti Y la mujer Hermana El diablo Odia A tu esposo Pero te odia A ti Más El diablo El diablo Odia Al hombre Pero le tiene Un odio Especial A la mujer Usted Usted va a ver Porque Dios dijo Pondré Enemistad Entre ti Y la mujer Y entre tu Simiente Y la simiente Suya Esta Te herirá En la cabeza Y tú Le herirás En el calcañado De acuerdo A 1 Corintios Capítulo 11 Amén Ahí tenemos El orden De la creación Divina Cuando nos dice Que Dios Es la cabeza De Cristo No está hablando De dos personas En una ficticiosa Trinidad Sino que está hablando De que Jesucristo Como hombre Fue un ejemplo Para nosotros Y se sometió A la voluntad De Dios Él siendo Dios Manifestó Manifestado En carne Como hombre Se sometió Hasta la muerte En la cruz Y por medio De eso Compró Para nosotros Una redención Cuando dice Que Dios Es la cabeza De Cristo Nos está hablando De la bella Unicidad De Dios Amén El misterio De la piedad Que Dios Fue manifestado En carne Oh cuantos Aquí Aman la doctrina Del nombre Gracias Señora Por manifestarte En carne Gracias Que viniste Y reconciliaste Contigo Mismo Al mundo Gracias Señora Que no nos dejaste Huérfanos Sino que el Padre vino Por eso Felipe dijo Muéstranos El Padre Y nos basta Y Jesús Dijo Tanto tiempo Hace Que estoy Con vosotros Y no Me conoces Si me has Visto A mí Has visto Al Padre En otra ocasión Jesús dijo El Padre Y yo Uno Somos Y Hechos 4 12 Nos dice Que no hay Otro nombre Bajo el cielo Dado los hombres En la cual Podamos ser Salvos Es el nombre De Jesús El nombre El nombre De Jesús Es el nombre Revelado De Dios Dale un fuerte Aplauso al Señor Jesús Aleluya Dios Es la cabeza De Cristo Cristo Es la cabeza Del hombre El hombre Es la cabeza De la mujer La razón Que El diablo Odia Tanto La mujer Es que el hombre Es imagen De Dios La mujer Es Amén Gloria Del hombre Dice la Biblia Si el hombre Es la imagen De Dios De que es la mujer La imagen No tengo tiempo Hoy porque tengo Que llegar Al bife Chorizo Que viene Pero en pocas Palabras La mujer Es la imagen De la iglesia Por eso La iglesia Siempre se describe Femeninamente Cuando Sion Tiene dolores De parto Que pasa En una iglesia Nacen hijos Amén La mujer Representa La iglesia En si Déjeme ir Un poco Más allá Se puede Notar Muchas veces La condición De una iglesia Por las mujeres Dentro de esa Congregación I hope This is ok Pastor Samuel Me dijo Anote las fechas Del año Que viene Para estar Yo le dije Espere que termine Y predicar A ver si me invitas Otra vez La mujer La mujer Es la imagen De la iglesia Porque la iglesia Es llamada La esposa Amén La mujer Amén Da a luz Yo he predicado Yo he predicado Uno es Uno es aceptado Uno es rechazado Porque si los dos Tienen el mismo Padre Cuál es la diferencia Porque uno califica Y el otro no califica Es muy fácil Jesús lo dijo En Juan capítulo 3 Es necesario Que nazcas de nuevo Amén De agua Y de espíritu Y usted no puede nacer Sin una madre Y la madre correcta No era Agar La madre correcta Era Sara Y por eso Por donde nació Fue escogido Y fue prometido Y fue Amén El hombre correcto Y sabe que Pueden haber muchas iglesias Pero escúcheme Hay solo una madre Y esa madre Todos pueden decir Abraham es nuestro padre Pero solo una puede decir Yo soy La esposa De Cristo Porque yo fui lavado En su sangre Fui bautizado En el nombre De Jesús Tengo el nombre De la familia Invocada Sobre mi vida Y soy lleno De su espíritu Romanos 8 9 Me dice que si yo No tengo el espíritu De Cristo No soy de él Pero los que hemos Recibido el espíritu De Cristo Hemos sido sellados Hablando En nuevas lenguas Somos Los hijos Nacidos En la esposa ¿Cuánto puede decir Amén? Entonces El diablo Le tiene un odio Especial A la mujer Hay enemistad El odio A la mujer Porque la mujer Representa La iglesia Y la razón Escúcheme bien La razón Por la cual Las aplicaciones De santidad En el hombre No son tan visibles Es porque Él es imagen De Dios Y la razón Por la cual Las aplicaciones De santidad En la mujer Son más visibles Es porque Es porque La mujer Es la imagen De la iglesia La cual Es visible En esta tierra Ella es la esposa De Cristo Ella es la mujer Mire Mire cómo funciona Hay una marca De ropa De fashion Que se llama Ed Hardy No sé si usted Conoce Qué es Ed Hardy No preparé Para mostrarle Una foto Pero Ed Hardy Él es Un Uno que hace Tatuajes Y él transfirió Concepto de tatuajes A la ropa Y yo Justo antes De subir A predicar Amén Me fui a buscar Algo Ahí Ed Hardy Me interesó Cómo ellos Se describen Ellos se describen Como unidos Por tinta Dice Nosotros Estamos unidos Para compartir Ciertos valores Creencias Y pasiones Nosotros Nos esforzamos Para apoderar El espíritu libre Para que la gente Se definan A ellos mismos Sin convicción Y creatividad Nadie Nos dice Cómo Debemos vivir Nadie Nos dice Cómo Nos debemos Vestir Nadie Nos dice A quién Debemos Amar Y nadie Nos dice Cómo Nos debemos Expresar Nosotros Somos Ed Hardy Yo estaba Yo estaba En el Sawgrass Mall Ahí En Florida Un mall Bien grande Y había Una tienda De Ed Hardy Mi esposa Mi esposa Y yo Estábamos Allí Ahora Yo represento A Dios Pero mi esposa Representa La iglesia Hermanos Yo para Yo para Simplemente Mirar En qué Se mete La gente Y especialmente Porque quería Hablarle a los Jóvenes Yo entré En la tienda La música Era tan vulgar Inmediatamente Entrando Por la puerta Sentí La oscuridad Las tinieblas De los espíritus Que se estaban Moviendo En esa tienda Todos sus Tatuajes Son de Calabas De Cómo se dice Scoles Calaveras Y sangres Que se están Traspasando Con navajas Es muy vulgar Y la música Llena de Malas palabras Pero yo entré Aguanté Como unos Treinta Segundos A un minuto Y me salí Pero lo que Le quiero decir Es que Ed Hardy No reaccionó A mí De ninguna Manera Ed Hardy Ni se dio cuenta Que yo había Entrado Y salido Pero fui Y agarré A mi esposa Y le dije Mi amor Quiero que veas Y sientas Lo que yo vi Y sentí Porque Esto Quiero A predicar De esto Y quiero Hablarle A los Jóvenes Para que No caigan En las Trampas Del enemigo Y esto Es lo que Pasó No le Miento Agarré La mano De mi Esposa Y hice Lo mismo Que había Hecho Antes Entré Entré En la Tienda De Ed Hardy Pero esta Vez Ed Hardy Reaccionó Amén Aleluya Y él Lo que pasó El hombre Vino a mí Y me dijo Ustedes No pueden Estar En esta Tienda Ustedes No pueden Entrar En esta Tienda Si ustedes Entran En esta Tienda Yo no voy A poder Vender Ropa En este Día Si ustedes Entran En esta Tienda Yo no voy A poder Hacer Negocio En este Día Déjeme Decírselo Bien Clarito Para que No se Lo olviden Yo entré Y salí Y no Pasó Nada Pero cuando Una mujer Santa Poderosa De Dios Entró A mi Lado Todo el Mundo Espiritual Se levantó Y dijo No, 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 No la Queremos A ella Aquí Porque Ella Tiene Poder Sobre Su Cabeza Ve, Siéntese Ni llegué Al bife Chorizo Todavía Estoy Nervioso Oh God 25 Yo no Tengo Tiempo Pero Le voy A Porque Tengo Tengo Llegar Porque Voy Versículo Por Versículo Hay un Principio Poderoso En las Escrituras Nosotros Somos Torpes Cuando Peleamos Contra La Santidad Somos Bobos Déjeme Simplemente Decírselo De esta Manera De Deuteronomio 6 4 Amén Es Para Nosotros Fundamental Oye Israel Jehová Nuestro Dios Jehová Uno Es Y enfocamos Ahí Pero Sigue Con Cómo Lo Debemos Amar Y Cómo Debemos Aplicarlo Y Dios Dice Porque Creen Esto Tienen Que Ponerlo Como Dinteles Visibles En su Casa Tienen Que Ponerlo Como Fronteletas Visibles En su Frente Tiene Que Ponerlo A Los Bordes De Sus Vestidos Donde Ustedes Caminan Donde Ustedes Viven En Sus Casas Debe Haber Una Señal Visible De Lo Que Creen Somos Del Nombre Si Pero La Pregunta Es Si La Gente De Afuera Pueden Ver Que Somos Del Nombre O No Las Tres Escrituras Que Siempre Yo Le Quiero Mostrar Algo Dios Me Mostró Esto Varios Años Atrás Las Tres Escrituras Que Nosotros Amén Enfocamos En el Nuevo Testamento Para Hablar De Las Normas De Santidad Las Aplicaciones Externas De Santidad Son En Primera Pedro 3 Primera Timoteo 2 Y Primera Corintios 11 Yo Le Quiero Llevar A Primera Pedro Capítulo 2 Primero Para Que Usted Vea Algo Aleluya En La Palabra De Dios Porque Es Importante Que Lo Que Vemos Se Está Repitiendo Aquí Perdón Estoy En La Biblia De Hermano Rubio Así Que Si Está Bien Ok Primera Pedro Capítulo 2 Mire Cómo Termina Amén Versículo 20 Al 25 Esto Está Bien O No Primera Pedro 2 20 Pues Qué gloria Es Si Pecando Sois Abofeteados Y Lo Soportáis Amén ¿Dónde Estamos? Primera Pedro Capítulo 2 Versículo 20 Si Más Si Haciendo Lo Bueno Sufrís Y Lo Soportáis Esto Ciertamente Amén Es Aprobado Delante Dios Pues Mire Mire Cuál Es El Tema Pues Para Esto Fuiste Llamado Porque También Cristo Padeció Por Nosotros Dejándonos Ejemplo Para Que Sigáis Sus Pisadas El Cual No Hizo Pecado Ni Se Hació Engaño En Su Boca Quien Cuando Le Maldecía No Respondía Con Maldición Cuando Padecía No Amenazaba Sino Encomendaba A la Causa La Causa Al Que Juzga Justamente Quien Llevó El Mismo Que Es Eso Es Dios Manifestado En Carne Quien Llevó El Mismo Nuestros Pecados En Su Cuerpo Sobre El Madero Para Que Nosotros Estando Muertos A Los Pecados Vivamos A La Justicia Y Por Cuya Herida Fuiste Sanados Porque Vosotros Erais Como Ovejas Descarriadas Pero Ahora Habéis Vuelto Al Pastor Y Obispo De Vuestras Almas Y Ahí Nosotros Terminamos Pero La Palabla La Primera Palabra De Primera Pedro 13 Así Mismo Usted No Puede Saltar Al 3 Y Dar Una Lista De Reglas Usted Tiene Que Comenzar En El 2 Y Decir Dios Se Manifestó En Carne Aleluya Y Murió Por Nosotros Así Mismo Como Jesús Se Sometió A La Cruz Como Jesús Se Sometió A La Voluntad De Dios Así Mismo Vosotras Mujeres Estás Sujetas A Vuestros Maridos Para Que También Los Que No Creen A La Palabra Se Han Ganado Sin Palabra Por La Conducta De Sus Esposas Considerando Vuestra Conducta Casta Irrespetuosa Vuestro Atadío No Sea No Sea El Externo De Peinados Ostentosos De Adornos De Oro O De Vestidos Lujosos Sino El Interno En El Corazón En El Incorruptible Ornato De Un Espíritu Afable Y Apacible Que Es De Grande Estima Delante De Dios Porque Así También Se Ataviaban En Otro Tiempo Aquellas Santas Mujeres Que Esperaban En Dios Estando Sujetas Unicidad Seguido Por Familia Y Santidad En Deuteronomio En Primera Pedro Unicidad Seguido Por Familia Y Santidad Y En Primera Timoteo Es Más Claro Que Nunca Porque En Primera Timoteo Capítulo 2 Versículo 5 Lo Dice Clarísimo Porque Hay Un Solo Dios Y Un Solo Mediador Entre Dios Y Los Hombres Jesucristo Hombre Quiero Pues Versículo 8 Que Los Hombres Oren En Todo Lugar Levantando Manas Santas Sin ira Ni Contienda Asimismo Que Las Mujeres Ejemplo Imagen De La Iglesia Se Atevían De Ropa Decorosa Con Pudor Y Modestia No Con Peinados Ostentosos Ni Oro Ni Perlas Ni Vestidos Costosos Sino Con Buenas Obras Como Corresponde A Mujeres Que Profesan Piedad Mis Hermanos El Orden De Dios En La Biblia Es Siempre Igual Él Habla De La Unicidad Y Después Habla De La Santidad Usted Nunca Va A Ver Alguien Que Deje La Unicidad Sin Primero Dejar La Santidad Ay Pastor Esto No Es Tan Necesario Podemos Ser Del Nombre Sin Tener Que Hacer Todo Eso Sabe Lo Que La Biblia Dice En Isaías Dice En Ese Día Siete Mujeres Se Agarrarán De Un Hombre Es Una Palabra Profética De La Iglesia En Los Últimos Días Siete Mujeres Se Agarrarán De Un Hombre Las Siete Mujeres Siete Es El Número De Dios Mujer Iglesia Está Hablando De La Iglesia Se Agarrarán De Un Hombre ¿Quién Es Un Hombre? Jesús Y Le Dirán Déjanos Comer Nuestro Pan Déjanos Vestir Nuestra Vestimenta Pero Déjanos Ser Llamadas Por Tu Nombre La Plaga En Los Últimos Días En La Iglesia Del Nombre Que Le Está Diciendo A Dios Ya No Queremos Tus Reglas De Vestimenta Ya Ya Queremos Tus Reglas Del Pan Pero Queremos Ser De Tu Nombre Y Jesucristo Un Día Les Va Decir Cuando Vienen Y Dicen Pero Hicimos Esto En Tu Nombre Y Eso En Tu Nombre Y Lo Otro En Tu Nombre Jesús Les Va Decir Apartados De Mí Hacedores De Maldad Yo Nunca Los Conocí Conocer Es Un Término De Intimidad Es Un Término De Entre Esposo Y Esposa Jesús En Pocas Palabras Va Decir Ustedes Nunca Fueron La Esposa Porque No Querían Seguir Lo Que Yo Como El Pad Como El Esposo Quise Que Usted Siga No Tengo Tiempo Le Cuento Cómo Esto Pasa Nosotros Queríamos Abrir Una Iglesia Hija En Miami Y Proclamamos En La Iglesia El Domingo Vamos A Abrir Una Iglesia Y Oramos Y Hasta El Sur Y Ya No Era Un Sueño Sino Que Era Ya Una Acción Eso Fue El Domingo El Lunes Llevamos A Los Evangelistas Que Estaban Con Nosotros Los Llevamos A Pasear En Un Barco En Miami Cuando Estábamos Una Mujer Y Otra Mujer En El Barco En La Frente Hasta La Mujer Estaba Amenazando Tirar La Otra Mujer Del Barco Welcome To Miami Amén Y Era Bien Peligroso Y Mi Esposa Lo Vio Y Mi Esposa Subió Donde El Capitán Y Le Dijo Al Capitán Capitán Hay Un Problema Ahí Abajo Amén Tienen Que Mandar Alguien Para Controlar Gente Escupiéndole A La Gente Horrible Entonces Se puso Muy tensa La Cosa En El Barco Y Salimos Amén Después De Una Hora Volvimos Y La Cosa Estaba Tan Tensa Que Cerraron Todas Las Puertas Y Primero Amén Dejaron Salir Algunos Y Después Los Demás Y Mi Esposa Amén Ella Se Dio Vuelta Y Comenzó A Caminar Yo Estuve Atrás Con Todos Los Niños Entonces Estaba Con Uno Por Acá Otro Por Acá Otro Por Acá Tengo Cuatro Amén Y Ella Salió Y Ella Me Dijo Ryan Apurate Porque Yo Creo Que Esa Mujer Amén Me Va A Acosar Yo Dije Bueno Voy A Tratar Y Ella Mi Esposa Dio Vuelta Y Subió A Un Lugar De Espera Y Yo Me Apuré Todo Lo Que Pude Pero Me Tardé Porque Tenía Que Pegar Una Vuelta Con Todos Ellos Cuando Pegué La Vuelta Y Vine A Donde Ella Estaba Solamente Le Tuve Que Mirar Las Lágrimas Solamente Le Tuve Que Mirar Los Ojos A Mi Esposa Y Ver Que Estaba Aguada Con Lágrimas Vine A Ella Y Le Dije Que Paso Y Ella Dijo Esa Mujer Vino Amén Y Me Acosó Y Me Escupió En La Cara Y Me Quiso Pegar Me Insultó Amén I'm Sorry Pero Se Me Subió La Sangre Amén Ahí Ya Ya No Soy El Cordero Soy El León Gloria a Dios Amén Corderitos Algunas Veces Pero Leones Si Jesús Puede Ser Cordero Y León Yo También Amén Y La Mujer Se Dio Vuelta Y estaba Yendo Miré Y Le Dije Usted No Se Puede Ir Así Nomás Insultando A Mi Esposa Venga Para Acá Se Frenó La Mujer Se Dio Vuelta Y Estuvimos Nariz A Nariz Yo Dije Usted No Se Va Sin Pedirle Disculpa Y Estos Harassment Yo Voy A Llamar La Policía Ahorita Mismo Y Sabe Que Ella Tenía Los Cinco Niños Eran Pequeñitos Me Estaban Pateando Y Ella Me Estaba Provocando Me Dijo Cada Palabra Amén Que No Se Debe Decir Y Los Policías Llegaron Y Yo Les Digo Que Yo Estaba De Ahí Amén Para Darle Una Aleluya Gloria a Dios Pero No Se Lo Di Y De Repente Se Terminó La Confrontación Los Policías La Sacaron Disculpe Señor Que Esto Pasó Así Amén Y Cuando Me Di Vuelta El Evangelista Amén Que Estaba Allí Conmigo El Profetizó Me Me Miró Y Profetizó Y Dijo El Diablo Sabe Que Vienen A Miami Y Atacado La Mujer Porque Él Sabe Que Aquí Se Va Establecer Una Iglesia Y Sabe Que Ahora Está Esa Iglesia En Miami Tienen Como 140 Miembros Están En Avivamiento Están Salvando Santeros Brujos Están Salvando Drogadictos Alcohólicos Hay un avivamiento Pero El Diablo Quiso Atacar La Mujer Porque Él Sabe La Autoridad Y El Poder Que La Mujer Tiene Tengo 13 Minutos Hoy Más Que Nunca Nuestras Creencias Acerca De La Santidad Demuestran Su Importancia Cuando Vemos La Condición Del Mundo Y Los Extremos Al Cual Está Llegando El Hombre Podemos Decir Que Realmente Están Llamando Lo Malo Bueno Y Lo Bueno Malo Yo Tengo Que Saltar Muchas Cosas Aquí Pero El Plan De Dios Desde El Principio Es Que Debe Haber Una Distinción De Los Sexos Él Creó Al Hombre Y La Mujer Para Que Formen La Unión Familiar Y De Esa Manera Disfrutar Compañerismo Procrear Y Avanzar La Raza Humana En La Tierra Y Reflejar La Relación De Cristo Con La Iglesia Efesios Nos Enseña Eso El Hombre Es La Imagen De Dios La Mujer Es La Gloria Del Hombre Y La Imagen De La Iglesia Y Dios Desea Que El Hombre Se Comporte Y Parezca Como Hombre Tal Cual Como Dios Lo Diseño Y También Que La Mujer Debe Comportarse Y Parecer Como Mujer Tal Cual Como Dios Lo Diseño Bajo La Enseñanza De La Distinción De Los Sexos Yo No Tengo Tiempo Hoy Para Dar Todo Pero Él Nos Da Dos Áreas Mayores Dos Columnas Vertebrales De La Distinción De Los Sexos Uno Es El Cabello Dos Es La Vestimenta Ahora Está Bien Si Corremos Saque Su Biblia Y Sígame En Prima Corintios Once Amén En El Mismo Capítulo El Apóstol Pablo Trata Con Dos Temas Mayores Él Trata Con La Santa Cena Él Lo Llama Ordenanzas Amén Y Después Y Antes De Eso Él Habla Del Símbolo Del Cabello Escogido Por Dios Dios Escogió El Pan Y El Fruto De La Vida Como Símbolos De Su Cuerpo Y Su Sangre Y Dios Le Guste O No A mí No Me Importa Tu Opinión Ni Me Importa Lo Que Diga Google Dios Escogió El Cabello Como Un Símbolo De Su Gloria Usted Usted No Puede Decir Vamos A Seguir Las Enseñanzas De La Santa Cena Pero No Vamos A Seguir Las Enseñanzas Del Cabello Si No Va A Seguir Una No Siga La Otra Y Si Va A Vivir Una Viva La Otra Porque Están En El Mismo Contexto En El Mismo Capítulo Los Dos Mismos Temas Son Enseñados Al Mismo Grupo De Personas Y Consecuentemente A La Iglesia Si Una Porción Es Aplicable A Nuestro Día Entonces Es Lógico Que La Primera Porción También Es Aplicable A Nuestro Día Pablo No Hubiera Tomado 15 Versículos Para Hablar Sobre Algo Que No Importa Pablo Le Dedica Más Versículos Al Cabello Que Al Fruto Del Espíritu Y A Los Dones Del Espíritu Es Importante Recordar Que La Santidad Comienza Internamente Por eso Sentí Tanta Confirmación Con lo Que Acabó De Predicar El Pastor Bendizaba Porque Lo Que Usted Vio Eran Todos Esos Asuntos Internos Comienza En Romanos En Romanos Dice Porque Las Cosas Que Se Escribieron Antes Para Nuestra Enseñanza Se Escribieron Y Se Acuerdan Lo Que Leímos Hace Poco Donde El Apóstol Dijo Amén Como Esas Santas Mujeres Como Sara Que Está Diciendo Y Tengo Que Saltar Esto Después Si Quiere Mis Notas Se Las Comparto En Referencia Al Cabello Cuáles Son Los Principios Que El Antiguo Testamento Nos Enseña Bueno Hay Leyes Amén Sobre La Lepra En Levítico 13 Donde El Cabello Está Involucrado En Levítico 8 Los Sacerdotes Y Sus Coberturas En La Ley De Los Celos Muy Interesante Números Capítulo 5 En Referencia A Un Judío Casándose Con Una Esclava De Autonomio 21 En Referencia Absalón Un Joven Rebelde Solo Se Cortaba El Cabello Una Vez Al Año Segunda Samuel 14 En Referencia Nabucodonosor En Daniel Capítulo 4 Y En Referencia Al Voto Nazareo En Número 6 Que Solamente Fueron Tres Conocidos En Antiguo Testamento Que Cumpieron Ese Voto Los Principios Yo No Le Puedo Principios Sobre El Cabello Según Los Ejemplos Amén El Antiguo Testamento Que Son Nuestro Ayo Nuestro Maestro Nuestro Ejemplo Trayéndonos A Cristo No Podemos Descartar Lo Que El Antiguo Testamento Habla Del Cabello Y El Cabello En El Antiguo Testamento Es Un Símbolo De Perfección Y Pureza La Ausencia Del Cabello Era Un Símbolo De Gloria Perdida Y De Imperfección En El Antiguo Testamento Cortarse El Cabello Era Un Símbolo De Luto Llanto Y Vergüenza Amén El Cabello Era Un Símbolo De Gloria En Sí En Ezequiel Capítulo 5 Cuando La Gloria Se Apartó Del Pueblo De Dios Ezequiel Tuvo Que Simbólicamente Cortar El Cabello Y Echarlo Mostrándole Que La Gloria Se Había Hido Era Un Símbolo De Separación Cuando Llegamos Al Nuevo Testamento Los Principios Bíblicos No Cambian Tal Como En Antiguo Testamento Se Usó El Cabello Como Un Símbolo También Lo Es En Nuevo Testamento Pero Ahora Con Una Conexión Mucho Más Poderosa Dios Ha Escogido El Cabello Del Hombre Y La Mujer Para Representar Una Verdad Bíblica Muy Importante El Hombre Y La Mujer Tienen La Responsabilidad De Obedecer Estas Escrituras Para Demostrar Que La Enseñanza Mayor Es De Autoridad Sumisión Y Gloria El Entendimiento El Orden Creativo De Dios Se A Nuestras Vidas Simplemente Hermanos Cabello Era El Símbolo Y Es El Símbolo De La Sumisión De La Mujer A Su Esposo Y Por Ende A Cristo Cuando Lo Deja Crecer Es Un Símbolo De Sumisión Al Señor Jesucristo Déjeme Simplemente Hablarle Aquí Amén Nuestro Cabello Mientras Es Un Objeto Y Algo Real Tangible Es Un Símbolo De Sumisión Aunque El Cabello En Sí No Es Sumisión Sí Simboliza Sumisión Cuando El Creyente Obedece La Palabra De Dios En Referencia A Lo Que Enseña Del Cabello Ok Hello Tema Principal De Prima Corintios Es Autoridad Y Sumisión Ahora Síganme En la Pantalla Con Prima Corintios 11 Vamos A Versículo Por Versículo Se Acuerda Que El Diablo Entiende El Orden Divino Ahora Bien Prima Corintios 11 1 Sed Imitadores De Mí Así Como Yo De Cristo Voy A Correr Por Algunos Versículos Rápido Y Otros Poco Detalle Pablo Enseña Que Debemos Ser Un Ejemplo Que Otros Puedan Seguir Tal Como Él Lo Ha Sido Versículo 2 Os Alabo Hermanos Porque En Todo Os Acordáis Tal Como Se Los Entregue Instrucciones Es Igual Que Ordenanzas Aquí Un Comentarista Lo Explica De Esta Manera Dice En Referencia Al Punto De Vista De Que 1 Corintios 11 2 Al 16 No Tiene Relevancia Para El Día De Hoy Es Basada Directamente Sobre La Traducción Del Texto En In In Griego Este Argumento Asume Que Tales Tradiciones Son Opcionales Como Muchos Están Enseñando Hoy Mientras Tanto El Apóstol Pablo Usa Las Mismas Palabras En Referencia Al Evangelio Del Señor Jesucristo En Otras Palabras Estas Instrucciones No Eran Opcionales En La Mente De Pablo Sino Que Eran Presentadas Como Doctrina Muchas Veces El Error Que Nosotros Hacemos Es Pensamos Que La Doctrina Es Solamente Hechos 2 38 Y También Deuteronomio 6 4 Pero La Doctrina También Es Hebreosa Donde Nos Dice Seguir La Paz Con Todos Y La Santidad Sin La Cual Nadie Verá El Señor Ok Versículo 3 Pero Quiero Que Sepáis Que Cristo Es La Cabeza De Todo Varón El Varón Es La Cabeza De La Mujer Dios La Cabeza De Cristo Aquí El Apóstol Pablo Nos Introduce Al Orden Divino De La Creación El Comentario De Conocimiento Bíblico Refiere A Cinco Razones Que Pablo Nos Da Esta Enseñanza La Primera Razón El Orden Divino La Segunda La Creación La Tercera Los Ángeles La Cuarta Revelación Y La Quinta Amén La Práctica Que Es Una Práctica Universal O Debería Ser De La Iglesia Amén Versículo 4 Todo Varón Que Ora O Profetiza Con La Cabeza Cubierta Afrenta Su Cabeza Esto Es Una Ofensa Hermanos No Es Pequeña Cosa La Cabeza Del Hombre Es Cristo Si El Hombre No Cumple Es Una Afrenta Una Oposición Amén Una Rebelión A Cristo Literalmente Un Hombre No Debe Adorar O Orar Usando Algo Que Cubre Su Cabeza Afrenta Su Cabeza Significa Que Si Tiene Su Cabeza Cubierta Es Una Afrenta Es Una Ofensa Falta De Respeto A Su Cabeza Quien Es Cristo Ahora Quiero Definirle Unas Palabras En Versículo 4 En Versículo 7 Y También En El Versículo 13 Se Usa Repetidamente Las Palabras Cubrir Y Descubrir Las Palabras Estas En Griego Son Las Siguientes La Palabra Cubrir Es Catacalupto Es Un Verbo Significa Cubrirse Cubrir Hacia Abajo Cubrir Completamente La Palabra Descubrir Es Acatacalupto Es Un Adjetivo Significa Descubrirse No Cubierto El Comentarista Kaufman Dice En El Vocabulario Del Antiguo Testamento Descubrir La Cabeza Era Rapar La Cabeza Según El Léxico Gingrich Y Dunker Y muchas Otras Referencias En Ninguna Parte Escúchame Bien Yo sé Que esto Va a Chocar Con Algunos Pero Es Biblia Amén En Ninguna Parte De Estos Versículos Se Usa La Palabra Griega Que Sugiere El Sujeto De Un Velo Material Versículo Versículo 7 Y 13 Aleluya Versículo 5 Dice Pero toda Mujer Que ora O profetiza Con la Cabeza Descubierta Afrenta Su Cabeza Porque Lo mismo Es que Si se Hubiese Rapado Una Mujer No Debe Orar O Adorar Descubierta Ya Definimos Esas Palabras Si Ella Está Descubierta Afrenta Su Cabeza Que Es El Hombre Y Consecuentemente Afrenta Su Cabeza Que Es Cristo Y Pablo Dice Que Estar Descubierta Es Lo Mismo Que Estar Rapada Porque Si La Mujer No Se Cubre Que Se Corte También El Cabello Y Si Le Es Vergonzoso A La Mujer Cortarse El Cabello O Raparse Que Se Cubra Pablo Aquí Enfatiza Una Vez Más Que Si Ella No Se Va Cubrir Es Una Deshonra O Vergüenza Es Igual Como Que Si Su Cabello Fuere Totalmente Rapado O Afeitado Esto Significa Que Su Gloria Había Sido Quitada Este Versículo Nos Deja Saber Hermanos Sin Duda Que Si Es Una Vergüenza Que La Mujer Se Corte El Cabello También Nos Deja Saber Que La Mujer Debe Cubrirse Una Pregunta Que Hacen Es Si Es Un Pecado Que La Mujer Se Corte El Cabello La Palabra Vergüenza Viene De La Palabra Griega Ashron Que Refiere A Algo Que Es Una Desgracia También Se Puede Traducir Sucio O Inmundo Para Ser Bien Claro La Vergüenza Ameno Desgracia Para Dios Es Pecado Comentarista Martin Traduce Este Versículo De Esta Manera Tiene Cabello Largo Sin Cortar Entonces Que Permanezca Cortada Por El Tiempo Presente Pero Como Es Una Vergüenza Que La Mujer Está Cortada O Esté Cortada O Rapada Entonces Que Se Cubra Permita Que Su Cabello Crezca Otra Vez Mire Yo Sé Que Esto Es Diferente Pero Algunos Aquí Nunca Han Escuchado Una Enseñanza Sobre Esto Y Eso Es Triste Cortar En griego Es la Palabra Keiro Significa Cortar Con Tijeras Remover Con Cortar Remover El cabello Con Un Instrumento Filoso No Especifica Mucho O Poco Es El Acto Para Dios Para Dios Remover Cualquier Cantidad De Cabello Sea Mucho O Sea Poco Él Lo Considera Como Algo Descubierto Es Lo Mismo Que Está Rapada Versículo 7 Porque Si no Me Quieren Es Ok I Love Miami Usted Sabe Lo Que Muchos Están Diciendo En Restaurando Familias Yes Porque El Diablo Ha Tenido Acceso Demasiado Tiempo A Ciertos Hogares Porque No Hay Una Guardiana El Varón No Debe Cubrirse La Cabeza I Will Finish In Five Minutes I Know I Know This Is El Varón No Debe Cubrirse La Cabe Cual Esa Familia Fue Una Tremenda Confirmación Para Mí Lo Lo Usted Dijo Que Se Fue Al Peluquero Yo Estoy Seguro Que Nadie Le Dijo Que Tenía Que Ir Al Peluquero Alguien Le Dijo Donde Está El Hermano Está Aquí Amén Alguien Alguien Dijo Que Usted Vaya Al Peluquero No Porque Se Fue Al Peluquero Pero Porque Porque La Naturaleza Misma Nos Enseña Ningún Miembro De La Iglesia Le Dijo Nada Nadie Fue Ahí La Policía De La Santidad No Nadie Porque En Toda Iglesia Está La Policía La Santidad Falda Hasta El Piso Y La Lengua También Él Trató Con Lo Interior Yo Estoy Tratando Con Lo Exterior Nadie Le Tuvo Que Decir Nada Porque El Varón Amén No Debe Cubrirse La Cabeza Pues Él Es Imagen Y Gloria De Dios Otra Vez Pablo Estresa Que El Hombre No Se Debe Cubrir La Cabeza El Hombre Es Imagen Y Gloria De Dios Aleluya Ahora Yo Voy A saltar Estos Versículos Donde Habla Que El Balón Procede La Mujer Después Podríamos Lament Tocar Eso Pero El Versículo 10 Es La Clave Y Quiero Llegar A ello La Biblia Dice Por Lo La Mujer Debe 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 Tener Señal De Autoridad Sobre Su Cabeza Física Para Por Causa De Los Ángeles Esta Es Una De Las Revelaciones Más Poderosas De La Palabra De Dios Y Conecta Esta Doctrina A Lo Que Está Pasando En El Mundo Espiritual Por Causa Hermanita De Su Posición Única En El Orden De La Creación Una Mujer Sumisa Una Mujer Obediente Una Mujer Que Se Está Dejando Crecer El Cabello Ella Tiene Poder Sobre Su Cabeza Ella Tiene Autoridad Sobre Tu Cabeza La Palabra Griega Es Exucia Que Significa Libertad De Acción Autoridad Y Poder De Legado Yo le Vine a Decir A Cada Mujer Aquí Aleluya Cada Mamá Cuando Usted Obedece Esto Dicho Por La Palabra De Dios Usted Tiene El Permiso Usted Tiene La Influencia Y Usted Tiene La Jurisdicción En Su Hogar Usted Es La Autoridad Delegada Sobre Sus Hijos Usted Es La Autoridad Delegada Que Guarda Y Protege La Gloria De Dios En Tu Casa Si Quieres Una Casa Gloriosa El Diablo Te Odia ¿Sabe Por Que La Biblia Lo Llama ¿Sabe Cuál Era El Trabajo Mayor Del Diablo En El Cielo Él Era El Protector De La Gloria Léalo En Ezequiel Él Era El Querubín Protector Y Cuando Él Cae Dios Le Da Ese Rol A La Mujer Las Mujeres Las Mujeres Son Guardianas De La Gloria De Dios La Mujer Tiene Jurisdicción Tiene Autoridad Tiene Dominio En Su Casa Perdón Que Lo Diga Así Pero Los Hombres Tienden Ser Un Poco Vagos En Lo Que Permiten Entrar En La Casa La Mujer Es Un Poco Más Dura ¿Por Que Dios Lo Quiso Así Ella Es La Guardiana Del Hogar En Pocas Palabras La Función De Lucero Era Cubrir O Proteger La Gloria De Dios Cuando Satanás Cae Esa Cobertura Ya No Existe De La Misma Manera En El Cielo Sin Embargo Hoy La Mujer Tiene La Oportunidad De Cumplir Un Rol Poderoso En Ser Guardiana De La Gloria De Dios Y Dios Ha Escogido El Cabello Para Representar El Orden De Creación Y Mostrar Obediencia Y Sumisión A Ello Y Si No Nuestra Desobediencia Y Rebelión Los Ángeles Hermanos De Dios Se Cubren En La Presencia De Dios Tal Como La Mujer Se Cubre Cuando Ella No Corta El Cabello Los Ángeles Recibieron Poder Delegado O Reciben Poder Delegado Cuando Se Someten A Dios Tal Como Una Mujer Santa Y Sumisa Recibe Poder Delegado De Dios Tal Como Hay Ángeles En El Cielo También Hay Ángeles Caídos Que Estuvieron Presentes En La Creación Antes De Caer Estos Ángeles Caídos Están Constantemente Buscando La Oportunidad Para Destruir La Rebelión Es La Puerta Abierta Para Ellos La Sumisión A La Autoridad De Dios Bloquea Y Frena El Esfuerzo De Ellos Los Ángeles Entienden Muy Bien El Orden Divino De Creación Y Pueden Ver Visiblemente La Cabeza De La Mujer Si La Mujer Es Obediente A Esto Y No Se Corta El Cabello Esto Tiene Dos Efectos Poderos Primero Suelta Los Ángeles De Dios Para Ministrar A Su Favor Y Anuncia A Los Ángeles Caídos Que Ella Tiene Autoridad Y Tiene Poder Sobre Ellos Segundo Trae Protección Al Hogar Trae Protección Al Matrimonio Y Trae Protección A La Iglesia Si la Mujer Es Desobediente Y Se Corta El Cabello Eso También Tiene Dos Efectos Pero Destructores Frena La Bendición Anuncia A Los Ángeles Caídos Que Hay Puerta Abierta Y Remueve La Gloria De Dios Pablo Era Un Estudiante Del Tabernáculo No Hay Ninguna Confusión Que Él Conecta Las Palabras Ángeles Gloria Y Cobertura ¿Cuál Era La Casa Gloriosa Del Antiguo Testamento El Lugar Usted No Podía Remover La Cobertura Sin Remover Los Ángeles Usted No Podía Remover La Cobertura Sin Remover El Asiento De La Gloria De Dios Y Pablo Entendía Esto Y Cuando Él Habla Del Cabello Nos Está Dando La Misma Imagen Créame Que Yo Le Hablé Mucho A Dios Antes De Enseñarles Esto Vengan Los Músicos El Diablo Odia La Mujer Porque La Mujer Es Portadora De Algo Bello Bueno Joaquín Usted Tremendo La Palabra Un Gran Maestro Sabe Lo Que Aprendí El Otro Día Cada Vez Que Se Movía El Arca Estaba Cubierta Con El Velo Que Es Lo Que Cubría El Arca El Velo Tenían Que Cubrirlo Con El Velo La Gloria Se Transportaba Cubierta Por El Velo Ok Versículo 13 No Me Van A Dar De Comer Después De Predicar Tan Largo Pero Está Bien Tengo De Sobra Juzgad Vosotros Mismos Es Propio Que La Mujer Ore A Dios Sin Cubrirse La Cabeza Esto Es Una Pregunta Retórica Pablo Está Dejándonos Saber Que No Es Correcto Versículo 14 Dice La Naturaleza Misma Nos Enseña Que Al Varón Como Hizo Nuestro Hermano Le Es Deshonroso Dejarse Crecer El Cabello Comentarista Y teólogo F.F. Dijo La naturaleza Le ha dado A la mujer Su cobertura Su cabello Ella No Tiene Necesidad De otra Cobertura Versículo 15 Lo contesta Muy Claro Es La Un Es El Único Versículo Donde En Griego Se Usa Una Palabra Que Se Podría Traducir Como Un Velo Material La Palabra Periboleam Pero Mire Como Lo Dice Por El Contrario A la Mujer Dejarse Crecer El Cabello Le Es Honroso Porque En Lugar De Periboleam Les Dado El Cabello En Lugar De Velo Material Les Dado El Cabello Dios Está Diciendo La Mujer No Necesita Un Velo Material Porque Ella Tiene El Velo Que Dios Le Dio Que Su Cabello Ese Es El Velo Sabe Por Que Tuve Problemas Con Ed Hardy Porque Entró El Velo Con La Gloria De Dios Puesta Sabe Porque Tuvimos Problemas En Miami Porque Entró El Velo Con La Gloria Puesta Yo Sé Que Esto No Es Muy Popular Predicar Ni Enseñar Y Yo Sé Que Voy A Perder Amigos Y Algunos Y Y Y Y Yo Yo Alago Que Siguen Siguen En Lo Que Les Enseñé Siguen En las enseñanzas y aquí estamos en el 2021 y hermanos todavía el hombre debe cortarse el cabello Y la mujer debe dejarse crecer el cabello como un símbolo de sometimiento a Dios Y cuando usted lo hace su casa puede ser una casa gloriosa Póngase de pie conmigo Yo tengo mucho más sinceramente le digo yo le voy a pasar estas notas Pastor Mendizábal y usted las puede dispersar a todos los que quieran Yo no, esto no es mío esto es de Dios Uno dice bueno pero no dice la Biblia cabello largo Entonces no importa si corta un poquito no Lea del 1 al 15 usted nunca va a leer cabello largo Va a leer cortar sin cortar cubrir o descubrir Sería muy injusto una medida de cabello largo porque hay ciertas razas que por el pelo crespo no le crece mucho Descalificaríamos a una gran cantidad de personas No tiene el cabello largo no simplemente no se lo ha cortado ella está bien Ahora ¿Cuál es la controversia en un momento así? Yo sé que estoy hablando a personas que capaz que usted está escuchando esto por primera vez O capaz Que pegó un momento de debilidad y se cortó el cabello Por eso es tan lindo como lo expresa Es ¿Cómo obedecemos esto? Es simplemente continuamente dejarlo crecer Entonces si usted se cortó el cabello Usted no se va para el infierno Yo le he orado mucho a Dios que puedan entender mi corazón Lo que usted tiene que hacer desde ahora en adelante simplemente decir desde aquí en adelante Yo voy a dejar que mi cabello crezca porque es el asiento de la gloria de Dios Usted no tiene que tener vergüenza Usted no tiene que agachar su cabeza saliendo de aquí No, no, no Usted simplemente dice de aquí en adelante Yo voy a ser portadora de la gloria de Dios Le voy a contar este testimonio y termino Junio del año pasado Yo me enfermé con el COVID Tuve fiebre de 103.5 por 13 días seguidos Yo de gracias a Dios no, no tuve los problemas de respirar o nada Bueno trataron de venir pero lo reprendimos y oramos y Dios me guardó Pero 13 días de fiebre ya comenzaste a decir y hasta cuando Yo hasta pensé voy a vivir perpetuamente con fiebre Entonces eran las una de la mañana yo me metía en el baño La tina del baño y ponía agua tibia hasta que se enfríe para tratar de bajar la temperatura Y les voy a confesar yo ya estaba hasta acá A estos ríos ya no daba más Pero yo ya sabía que no me iba a morir Entonces comencé a hablar con Dios A mi manera Yo no sé cómo usted le habla Yo le dije al Señor Señor esto es ridículo A mí no me falta fe Yo sé que no voy a morir de esto entonces para qué alargarlo Así estaba orando sinceramente Mi esposa estaba muy preocupada porque mi temperatura no estaba bajando y no queríamos ir al hospital A la sola mañana estábamos ahí ella en el baño Hablando conmigo y yo hablando con Dios a mi manera De repente mi esposa sale del baño A los 20 minutos ella vuelve Dice voy a tomar tu temperatura Como mi temperatura Mi temperatura había bajado por primera vez a 99 grados Yo no supe hasta después Lo que hizo mi esposa Mi esposa entró Saludió del baño Entró en la sala de la casa Una de la mañana Y le dijo al Señor Señor Mi esposo está enfermo Y yo he sido obediente Toda mi vida Con mi cabello Nunca lo he cortado Nunca te he fallado A veces donde quise No lo hice por obediencia Entonces ella se quitó Puso el cabello largo Y dijo Señor yo sé que esto no es algo Mágico que lo va a sanar Pero yo soy la guardiana de mi casa Y esto trae gloria Y esto trae gloria a mi casa Entonces yo quiero ahora mismo Que honres mi sacrificio Y que lo sanes No oro tres horas Apeló con su obediencia a Dios Vino y me tomó la temperatura Estaba 99 Tres horas después 98.6 Y nunca jamás Subió mi temperatura Una vez más Podemos hablar de tantas cosas Familiares Pero hay un mundo espiritual Que se mueve Y nuestra santidad Afecta eso Yo quiero que se una Con su familia Especialmente Esposas y esposos Amén Si quieren venir a este altar O quedar donde están Yo le he pedido al Señor Que nos ayude Yo sé que he tomado Un gran riesgo hoy Y gracias mi amigo Yo siento la libertad De hacer esto aquí Pero yo Estoy muy protegido En mi casa Porque tengo una esposa Que donde ella va Ella lleva la gloria de Dios Donde ella va Ella lleva la gloria de Dios Esposos nosotros Tenemos que amarlas a ellas Agradecer a Dios Por la obediencia de ellas Y yo quiero hacer algo diferente Yo quiero que cada mujer Ore por su esposo Y ore por su casa Usted no es la cabeza Él es la cabeza Pero tu cabeza Tiene mucho que ver Con lo que pasa en el hogar Yo soy Yo tengo Tanta protección En mi vida Pastor Porque tengo una esposa Sumisa A esto Tengo una mamá Sumisa A esto Tengo dos abuelas Sumisas A estos ¿Qué significa eso? Los demonios No tienen Mucho acceso A mi vida Los demonios No tienen Mucho acceso A mí Porque la gloria De Dios Está alrededor De todos nosotros Porque nos cierra Sus ojos Y alza sus manos Yo espero Que la revelación De Dios Venga sobre usted Mujer Alce su voz Tome jurisdicción Tome autoridad Sobre sus hijos Tienes hijos Apartados Apélele a Dios Dígale Señor Yo he sido obediente Señor Yo he tratado Lo mejor que he podido Señor Yo cubro mi casa Yo cubro mi casa Yo sé que esto Es muy diferente Pero usted tiene Que entender Hermana Que su obediencia Protege su casa Usted es guardiana De la gloria De Dios Cuando el enemigo Ve tu obediencia Él dice Ahí no puedo Ahí no puedo Entrar de la misma manera Ahí no puedo Afectar de la misma manera Hay protección Hay protección En esa casa Perdón que he enseñado Tan largo Pero tome un minutito Tome un tiempo aquí Para hablar con Dios Y pedirle a Dios Hermana Si usted Aleluya En algún momento Se ha cansado De ser obediente En esto Escuche este predicador Siga adelante Obedezca a Dios Usted protege su casa Usted protege su hogar Usted protege su esposo Sus hijos Usted tiene jurisdicción Usted tiene autoridad Usted tiene autoridad Estas hipers Un